El día de ahora nos encontramos en Punta Gorda, Florida. Un día maravilloso. Está a unas 105 millas aproximadamente al sur de Tampa. Punta Gorda es un paraíso para los pescadores, navegantes, amantes de sol y compradores por igual. Cuenta con maravillosos restaurantes como el Crab House. El Crab House es un restaurante de mariscos con comida exquisita. El día de ahora me voy a comer una ensalada de vieiras, o scallop salad, como se le llama en inglés. Ofrece aguas cálidas, arena suave, que son condiciones perfectas para nadar. También las oportunidades para practicar deportes acuáticos son innumerables. Para las personas que no gusta practicar el deporte, hay oportunidades para caminar, correr, montar bicicleta, o simplemente observar el panorama y relajarse. Damas y caballeros, hemos encontrado el Batmóvil sin andarlo buscando y no se nos había perdido. Pero eso sí, Batman no sabemos dónde está. Y aquí está Ponce de León, no se crean, no sé quién es Ponce de León. Dije ese nombre simplemente porque el parque se llama Ponce de León. Y aquí está el hermano gemelo, hola. Ahí había tu hermano. Este es un manglar, donde hay un tipo de cangrejo muy pequeño, que vive ya sea en la arena o en estos manglares. También vamos a buscar un lagarto. La florita tiene la fama que donde quiera hay lagartos, pero eso es mentira. Hay que realmente buscarlos para encontrarlos. Yo solo los he visto en los lugares donde anuncian que hay lagartos. ¡Ajá! Hemos encontrado al cangrejito. No sé si lo logran ver porque está bastante pequeño. Pero creo que se está soleando porque no se mueve mucho. Interesante. Bueno, los dejo con algunos paisajes de Punta Gorda. Donde los visitantes de todo el mundo vienen a disfrutar de esta bella ciudad con mucho que ofrecer. Será sencillamente hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!